Bueno, a ver, ¿agarraste el 32 a favor? Sí. ¿Seguro te llenaste de plata? Yo no, pero no sabés la cantidad de gente que lo jugó. De hecho, ayer una oyente me dice mi marido escuchó esta mañana que diste el 32, dice fue, lo jugó y lo agarró. Dice, cobrale la comisión, pero por favor, no se me ocurriría jamás. Cobrale la comisión, un 80%. Además, dividido dos, no creo, porque yo también iba a cobrar la comisión. Claro. Bueno, yo también lo agarré, qué bueno. Muy bien. Genial. Y bueno, me perdí a la noche las tres cifras, 132. 132, es verdad. Pero bueno, lo agarramos a la mañana. Bueno, hay que seguir. Bueno, a ver si pasa lo mismo hoy. Hay que seguir insistiendo. Sí, hay que insistir. Vamos a ver con la edad que deja Danilo. Exacto. Bueno, hay que darlo para dar suerte. ¿Vamos con los numeritos del día de ayer, entonces? Sí. Qué buena semana empezamos. Exactamente. Bueno, a ver, un poquito de paciencia que se me fue el tablero. Bueno, comenzamos. Vamos. Vamos con los numeritos, ya estoy. Dale. Ahora sí. En Ciudad, el día de ayer, el primero. 3.143 en Ciudad, provincia 5.501. El 01 también estaba con el 32, los dos números estaban de fija ayer acá en la agencia. Santa Fe 2.807, Córdoba 4.832, Matutina Ciudad 0.861, en Provincia 6.613, Santa Fe 6.556, en Córdoba 1.165, Montevideo Matutina 3.534. Vespertina Ciudad 4.067, provincia 6.369, Santa Fe 7.793, en Córdoba 5.309. Las Nocturnas, Ciudad 0.406, provincia 7.515, Santa Fe 0.352, en Córdoba 7.132, Montevideo 0.210. Estos fueron los numeritos del día de ayer, de las Quiñelas. Ahora, Quiñela Plus. Vamos con las Plus, que quedó vacante con un millón de pesos. Los números fueron 06, 09, 12, 15, 18, 19, 21, 26, 40, 42, 52, 55, 56, 56. 59, 62, 83, 84, 95, 97 y 99, los numeritos de la Quiñela Plus. El primer sorteo, recuerden que la Quiñela Plus tiene tres sorteos, así que a controlar en la agencia. La Super Plus, con 7 aciertos, tuvo 4 ganadores. Cada uno cobra 58.890 pesos. Y la Chance Plus quedó vacante, con un pozo de 826.000 pesos. Para esta noche. Muy bien. Cuando te digo algo de efemérides, no sé si lo dijiste porque no alcanzé a escuchar, es el cumple de Cito Paez. Exacto. Bueno, Cito Paez cumple 56 años, desde 1963, y se llama Rodolfo Paez, que el número es 479, Rodolfo, y 802 es Cito. Ajá. Anoten, anoten. Hoy tenemos sorteo de Quiloto, Dani. Sí. Bueno, Quiloto tiene un pozo de 132 millones de pesos. Sí. Y Loto tiene un pozo de 365 millones de pesos. Muy bien. Me reía, Danilo, ¿por qué? ¿Por qué? Venía a ver los pozos acumulados de Quiloto y patiné. ¿A dónde vas, hijo Nenum? Sí, una patinada. Bueno, esos son los pozos para esta noche. Y los numeritos para el día de hoy, los de la suerte, los que vamos a ganar. Tengo un nacimiento para hoy. Felicitaciones a Daniel y Yamila, que nació Ainara. Y el 02 vamos a dar de fija. Muy bien. 02, el niño. 264, el favorito. Y el numerazo, 1331. Vamos con lo que deja Danilo. Ahí está. Bueno. Ojalá que les dé suerte. Sí, sí, sí. Como ayer, que tuvimos, que tuvieron muchos... Vamos con la buena racha, sí. Exacto. ¿Qué nos dejás? Para mí, el 88. 88. El Papa. Bien. ¿Y Lourdes? Estoy de cumpleaños. Estoy de cumpleaños, así que voy con el 06. 06. Muy bien. ¿Talía? Yo voy con el 14. El borracho. Sí. 14. Una mezcla, le hicimos hoy de numeritos todos. Sí. El amor de borracho. No. Bueno, yo les dejo para hoy el 63. 9, 63. El casamiento. El casamiento. Salió el enamorado ayer, así que todo puede ser. Entonces, para hoy la fija el 02. El favorito, 264. Numerazo, 1331. Danilo nos deja el 88. Blu-Res 06. Salía el 14. Y yo les dejo el 9, 63. Y bueno, que tengamos muchísima suerte hoy. Un beso, Jessy. Hasta mañana. Hasta mañana. Como siempre, en la Agencia Amiga de San Martín y Medrano. Jano, usted puede ir a jugar. Y por supuesto que allí va a tener toda la suerte. Y mientras tanto... Mientras tanto, a cruzar los dedos. Auspició este espacio Jano. La agencia que trae suerte. Loto, Kini, Terequino, Totobingo, Quinielas, Raspaditas y todos los juegos. Jano. Siempre, siempre le da suerte. En la esquina con más suerte de la ciudad. San Martín y Medrano.